La siguiente es una parte de investigación de doctorado del Departamento de Ecología Humana del Laboratorio de Salud Ambiental. La siguiente, por favor. Bueno, pues, aunque parezca evidente, la verdad es que el agua es el sistema global de soporte vital. Nada puede funcionar sin el agua. Regula la mayor parte de las funciones ambientales, los ciclos del medio ambiente, el clima, la vegetación, etcétera. Y bueno, algo que no siempre se estudia es su relación con la sociedad. Y realmente la actividad humana desafía y afecta los recursos hídricos. De hecho, a pesar de que experimentamos los cambios, los efectos del cambio climático, también estamos fomentándolos de alguna manera por los modos de producción que tenemos. Entonces, esto también es importante porque a nivel mundial, solo el 10% de las extracciones de agua se destinan a abastecer a las poblaciones. Y todas las campañas de concientización de agua están orientadas a la ciudadanía. Cuando los grandes usuarios que hay en la agroindustria son los que están consumiendo el 90% de esta. Entonces, ahí ya tenemos una falla de por qué hemos logrado, pues, abatir la crisis hídrica, ¿no? También es importante mencionar que actualmente 30% de la población mundial no tiene exceso a agua. Y el 60% de los hogares carecen de un saneamiento adecuado. Y esto afecta, pues, indudablemente la caída del agua. La siguiente, perdón. Antes de esta situación, en el 2010, pues, la Asamblea General de la ONU emitió una resolución donde determinaban las características en las que se debía dar el agua, abastecer el agua a las poblaciones. Y en resumen es que todas las poblaciones deben recibir agua limpia, que sea segura para consumir, que tengan baño en sus domicilios. Y que estos baños, además de que tengan instalaciones apropiadas para el higiene o la privacidad, tengan sistemas de saneamiento adecuados. Es decir, que no generen aguas residuales que eventualmente se descarguen en los otros cuerpos. ¿No? Y por supuesto que cualquier ciudadano sea capaz de proveer agua a su hogar. Es decir, que sea la siguiente. ¿Cuál es la problemática actual del DAS en México? Bueno, supongo que todos ustedes han experimentado algunos de esos efectos, ¿no? Pero, bueno, como mencionaba anteriormente, estamos recibiendo los efectos del cambio climático, experimentando siglos anómalos de temporadas de lluvias, de secas, la rectificación pluvial en algunas zonas es mucho mayor de lo normal y en otras, desde aquí hasta hace varios años. Hay una gestión deficiente, ya que tanto las prácticas culturales como las gubernamentales están fomentando la sobreexplotación y la contaminación, afectando directamente a las poblaciones. También hay una expansión y producción agroindustrial que no consideran las características territoriales. Y esto también, pues, es una receta para afectar el mismo ambiente. Esto está generando conflictos socioambientales que cada vez son más frecuentes. Me imagino que ustedes en sus comunidades o en sus estados estarán escuchando sobre problemas entre el gobierno y su ciudadanía precisamente por el agua, ¿no? Cada vez es más como escuchando. Y también esto se ve agravado porque hay una falta de conocimiento generalizado de la ciudadanía sobre de dónde viene su agua, a dónde se van sus aguas residuales, qué está pasando en mi entorno, ¿no? Cómo funciona el ciclo del agua en mi territorio. Y esto se suma a un abordaje deficiente en el sistema educativo donde no estamos enseñando ni siquiera de forma completa el ciclo del agua. Y bueno, pues, ahí es donde está existiendo la investigación. Porque una de las cosas que encontramos que es, digamos, más fácil de multiplicar es trabajar con los maestros, ¿no? La siguiente. Para eso, entonces, lo que queremos es saber qué saben los maestros, qué piensan, qué creen. Sobre todo respecto a los servicios públicos. Porque a lo mejor, si hablamos sobre el ciclo del agua, ellos tendrán alguna idea general. Pero realmente, ¿cómo funciona el agua en su vida? ¿Cómo la perciben? Si sienten que realmente están siendo vulnerados o si realmente están percibiendo los efectos de los problemas y derechos. Y por eso se implementó un taller electrónico donde se hablaba sobre el derecho humano al agua contra el diseñamiento para analizar sus elementos, evaluar sus implicaciones, reconocer si ellos eran capaces de sentirse vulnerados y, sobre todo, cómo percibían esa edad en su comunidad y en su hogar. La siguiente. Se trabajó con tres de las cuatro escuelas normales estatales de educación primaria. ¿Por qué con la educación prima? Bueno, primero, porque es el nivel educativo que tiene la mayor cobertura. O sea, el 98% de los niños entre 7 y 15 años asisten a la escuela. En el caso de Yucatán, el 88% de la población asiste a la escuela pública. Y estos maestros normalistas, el 91% van a dar clase en el sistema público. Por lo tanto, son una población poca, ¿no? Y además, es evidente que ellos van a enseñar sobre la... ¿Qué encontramos? Bueno, de los 211 población que teníamos, 200 aceptaron participar. Cabe mencionar que estos talleres electrónicos no se dieron en el horario escolar, sino después. Entonces, realmente había un interés previo por el tema. El 3% de la población fueron mujeres, con una edad promedio de 19 años, y se obtuvieron 200 cuestionarios y 200 autoavaluaciones. En el cuestionario, lo que se trataba era de averiguar cómo percibían el DAS comunitario y en la producción, cómo lo percibían en su hogar. ¿La siguiente? Lo primero que encontramos es que las fallas más evidentes se dan en la distribución y el acceso al lado. Es donde es muy notorio que ellos se sienten vulnerados, ¿no? Esto es a nivel militar. También reconocen que, pues, estas faltas, estas fallas en el acceso, de alguna manera, también hay problemas en la calidad y en, pues, en el desarrollo de la gestión doméstica del agua, ¿no? Sin embargo, podemos notar que en el caso de las afectaciones por la presencia de agroindustria, esto se da en menor medida. ¿La siguiente? Cuando se les preguntaba cuáles serían esas soluciones, ¿no?, para las problemáticas que ellos observaban, la mayor parte se enfocó en la renovación estructural municipal, es decir, que reconocían que lo que había eran bombas obsoletas, que ya no estaban funcionando adecuadamente los pozos de extracción, y que además las autoridades responsables de la gestión hídrica no estaban capacitadas técnicamente, sino que eran más bien como puestos políticos. Y llama mucho la atención que educar en la cultura del agua o nuevamente renovar la infraestructura en un agroindustrial es de las menos mencionadas. ¿La siguiente? ¿La siguiente? El 73% reconoce que el gas en su comunidad es vulnerable. Y cuando se les preguntaba sobre qué opinaban sobre eso, pues decían que el gas era muy importante para el bienestar socioecológico, y que si esas, si no se cumplían esos parámetros, pues solamente se apuntaba ese bienestar, ¿no? ¿La siguiente? El 85% reconoce que actualmente hay una crisis hídrica, y algo que me parece muy interesante es que... Bueno, algo que dicen es que el 90% considera que sí tiene solución a la crisis hídrica, y eso es bastante esperanzador, ¿no? Sin embargo, transformarle y hacerla, bueno, es algo que ellos consideren como vital. Imagínense, ellos son futuros maestros. Y se enfocan más bien en la prevención y mitigación de prácticas contaminantes. ¿La siguiente? En cuanto a los resultados de la evaluación, pues se categorizaron como buenos o malos. Podemos ver que de un lado están en categoría en cómo se está cumpliendo actualmente, y del otro lado como ellos la perciben. Y podemos notar que si bien hay lugares donde... Por ejemplo, en el caso de la potabilidad, ellos sí reconocen que ahí está pasando algo malo con esa calidad. Por ejemplo, en el caso de la accesibilidad, pues dicen que está bien, o sea, las recursos que está bien. Y eso tiene que ver con que hay muchas prácticas de acumulación de agua. ¿Sí? ¿La siguiente? En el caso del saneamiento, es donde serán las mayores discretancias, en los resultados. Y aquí hay algo muy importante porque no saben en qué consiste el saneamiento, y por lo tanto, pues no saben que lo saben, ¿no? Entonces, para ellos todo está perfecto, en sus baños todo, todo funciona perfectamente, no están contaminando, y hay sistemas municipales de tratamiento de aguas residuales, cosa que en Yucatán, pues, son insuficientes, ¿no? De hecho, se ve en 35 para todo el Estado. ¿La siguiente? Sin embargo, son capaces de reconocer que hay fallas importantes en la gobernanza, pues se dan cuenta que el gobierno no está garantizando el DAS, ¿no? Y que hay mucha impunidad en la en cuanto a los grandes usuarios, a la igualdad en el acceso y disponibilidad entre la ciudadanía y las empresas. Y creen que si los ciudadanos participan, pues hay una posibilidad de que todo empiece a funcionar bien, y allá hay un área de oportunidad importante. ¿Viste? Cuando se les preguntó, después de analizar todo, ¿cómo lo calificarían de forma general? Me llamó mucho la atención, que después de que yo pudiera analizar todo eso, decían que el 46% queda regular, lo calificó como regular, y el 40% como bueno. Y ahí estamos viendo una disonancia cognitiva bastante evidente, que está además, de alguna manera, provocada por la normalización de la gestión deficiente, y una menor percepción de vulnerabilidad, básicamente, va a generar menos conductas proambientales. Y esto, de alguna manera, afecta también la capacidad de agencia en los docentes para formar la problemática del líquido. ¿La siguiente? Entonces, es importante, puedes hacer notar, que para que los futuros docentes desarrollen estas herramientas, también tienen que aprender a identificar esos ingenieros de vulnerabilidad, y también invitarlos a participar en el desarrollo y aplicación de una mejor gestión hídrica, que realmente crean que la educación puede ser disruptiva, especialmente la educación formal, que es la que la mayor parte de los ciudadanos van a tener, ¿no? Y sobre todo, entender que no solo concientizar a la ciudadanía, sino también trabajar en la gobernanza hídrica, porque si no hay una legislación ambiental fuerte y, pues, siente, definitivamente no se va a poder combatir la crisis fíbre. Gracias.